SISTEMAS DE CREENCIAS O AFIRMACIONES Acerca de la realidad Donde nosotros existimos Acerca del mundo que nos rodea Ahora Estas ideas, conceptos o afirmaciones Pueden ser Cosas que nosotros vamos aprendiendo Desde niños a través de La familia, educación, medios de comunicación Lamentablemente Los medios de comunicación tienen una incidencia Demasiado grande en nuestros sistemas De creencias Luego cosas que nosotros podemos estudiar Nuestra profesión Grupos de los cuales nosotros formamos parte Comparten un sistema de creencias Y así O también pueden ser Conceptos o creencias O afirmaciones que nosotros vamos Formulando a través de nuestra propia Experiencia O sea, nosotros vamos teniendo a través del tiempo Experiencias Que nos van Dando una descripción De cómo es este mundo En el que habitamos Esta realidad En la cual nosotros nos movemos Ahora Nuestros sistemas de creencias Son una descripción De la realidad O son una creación De esa realidad Por ahí escuché que Para nosotros poder cambiar Una creencia Tenemos que experimentar Algo diferente Que reemplace la creencia vieja Y crear una nueva creencia A través de nuestra propia Experimentación Pero esto es tan así O puede ser que sea al revés Que para nosotros Poder experimentar algo Diferente A lo que nosotros creemos Tenemos que primero Cambiar esa creencia Porque si no Le estamos diciendo A nuestro cerebro Que esa realidad Diferente No es posible Porque si nosotros creemos Que el mundo es así Vamos a experimentar eso Entonces ahí Está un poquito El dilema Estudios científicos Inclusive Últimamente Mostraron Que las moléculas Y los átomos Se reordenan Diferentes Según quien los esté observando Según el observador No me voy a meter mucho En eso Porque yo no soy científico Pero Tiene mucho sentido Una vez Fui a clase de yoga Y el profesor Afirmaba que La realidad Son un montón de puntitos Que están ahí Desordenados Sueltos En el universo Y somos nosotros A través de nuestra percepción Los que les damos forma A esa realidad Que nos rodea Y él también decía Que El universo Nos ama tanto Que va a ser Lo que sea Para que nosotros Sintamos que tenemos razón Que estamos en lo cierto Entonces Ahí es donde Es muy importante Nuestro sistema De creencias Y es muy importante Que cada tanto Le demos una revisada A nuestro sistema De creencias Y que si nosotros Nos movemos A través del tiempo Que nuestro sistema De creencias También se mueve Se mueva a través del tiempo Y se vaya reacomodando Que no se quede anclado En una creencia Del pasado Porque después Esa creencia Del pasado Va a definir Nuestro presente Y no nos va a permitir Avanzar Entonces Esto me lleva A un ejemplo Que voy a dar Sobre Nosotros teníamos Un amigo En nuestro grupo De amigos Que siempre Repetía lo mismo Él siempre decía En esta ciudad Todas las mujeres Son materialistas Y tenía mucho sentido Lo que decía Créanme Yo viví 10 años En Hollywood Y la verdad Es que conocí Bastantes mujeres Y cada vez Que tenía una cita Con alguna mujer O que inclusive Conocí a una mujer En una fiesta Había una serie De preguntas Que se repetían Que se parecían Más a una entrevista De trabajo Que a alguien Que quiere pasar Un buen rato Divertirse ¿No? ¿Dónde vivís? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganás la vida? ¿Qué auto tenés? Hasta a veces Llegaban a preguntarte ¿Cuánto ganabas? Con bastante descaro ¿No? Entonces bueno Este chico Hacía siempre Esa afirmación ¿Cómo estás? Bien, bien Y no Es que en esta ciudad Las mujeres Son todas materialistas Todas las mujeres Son materialistas Y mientras Otro por ahí Fulanito Conseguía pareja Menganito Se juntaba con Menganita Y formaban pareja Él estaba siempre Solo Siempre solo Claro ¿Cómo iba a Encontrar una mujer Si él A través de su creencia Le estaba diciendo A su cerebro Que esa mujer Por lo menos En la ciudad Donde él Vivía No existe Porque le estaba diciendo Que en esa ciudad Todas las mujeres Son materialistas Él nunca se iba a juntar Con una mujer materialista Entonces Le estaba diciendo A su cerebro Que conecte Con esa realidad En donde él Siempre estaba solo Digamos Por ponerlo De alguna manera Pero ahora ¿Qué pasa Si a esa creencia En esta ciudad Que la puse acá abajo En esta ciudad Todas las mujeres Son materialistas Le cambiamos Solamente una palabrita Con una palabrita Que le cambiamos Vamos a hacer Una gran diferencia Si en vez de decir En esta ciudad Todas las mujeres Son materialistas Decimos En esta ciudad Algunas mujeres Son materialistas Si ahí nos estamos abriendo A millones y millones De posibilidades Porque En esta ciudad Donde viven Millones y millones De mujeres Si estamos Por lo menos El 50% Estamos abriendo Nuestras posibilidades Y si lo pensamos así Es hasta Irracional Pensar Que en una ciudad Donde viven Millones y millones De mujeres No hay ninguna Que no sea materialista O sea Todo depende De como lo miremos Pero Mejor aún Que pasaría Si a esa creencia Le cambiamos Dos palabras Si en vez de decir En esta ciudad Algunas mujeres Son materialistas Nos decimos En esta ciudad Algunas mujeres A veces Se comportan De manera materialista Entonces Ahí estamos Abriendo el universo A todas las posibilidades Y a las millones Y a las millones Y millones De mujeres Que habitan En esta ciudad Donde Donde uno vive Después le voy a decir Quien eres amigo Este Entonces ahí Nosotros estamos Abriendo Todas nuestras posibilidades Y no nos estamos Antlando en una creencia Que además No nos sirve Entonces yo creo Entonces yo creo Que es muy bueno De vez en cuando Y cada tanto Darle una revisada A nuestro sistema De creencias Porque cuando nosotros Abrimos las posibilidades Tal vez Esa persona Que con El resto del mundo Se comporta De determinada manera Con nosotros Se va a comportar De otra manera De la manera Que nosotros proyectamos Funciona así No me crean Pruébenlo Entonces Yo creo que Es bastante saludable Cada tanto Tal vez una vez por año En vez de hacer Las resoluciones De año nuevo Hagan una lista De todo el sistema De creencias Todas las creencias Que ya no le sirven Y reemplacenlas Por creencias nuevas Y después me cuentan Así que bueno Este fue mi humilde Consejo de conejo Del día Yo no soy Maestro de nada No soy filósofo No soy nada No me pongan ningún título Porque solamente Soy una persona Común y corriente Soy un aprendiz De ser humano Que le gusta compartir Las cosas Que va aprendiendo Día a día Y le gusta compartir Sus reflexiones Así que bueno Les mando un abrazo Grande a todos Y nos vemos En el próximo Consejo de conejo Chao Gracias a todos Gracias a todos Y Mark Si te han pasado